lo primero que haremos para desarmar nuestra tablet será retirar la tapa trasera pero antes verificamos si no tiene ninguna tarjeta sd ahora sí procedemos a retirar la tapa lo vamos a hacer con ayuda de una tarjeta es una tarjeta común y corriente lo vamos a introducir en uno de los burdes entre la tapa y el marco del touch bueno aquí ya retiramos la tapa aquí la tenemos bueno ahora lo que vamos a hacer será desconectar la batería antes de hacer cualquier movimiento en otro y retiramos el conector de la batería le quitamos esta cinta y aquí desconectamos nuestra batería bueno vamos a retirar la batería primero que tenemos que hacer será quitar esta estas cintas color negras ya no Ok, ya retiramos todas las cintas de tela, las cintas oscuras Ahora si ya podemos levantar nuestra batería sin ningún problema, aquí la tenemos Y bueno, ahora colocamos la batería nueva, yo estoy usando la misma, pero supongamos que es una nueva La colocamos de igual forma en que estaba Y ahora volvemos a colocar las cintas, podemos usar las mismas o si tenemos otras las podemos usar igual Si no, en todo caso podríamos usar cinta 3M, claro que tendríamos que aplicar mayor cantidad Y ya que colocamos la cinta, volvemos a conectar nuestra batería Ahí está Y ahora si encendemos nuestra tablet Aquí la vemos encendiendo Y aquí la tenemos Y de esta forma cambiaremos nuestra batería En esta tablet, Inco Duplet Tab 2S